Este es considerado como uno de los puntos críticos en cuanto a seguridad en el eje terminal de buses de Puerto Montt. El llamado pasillo oscuro o pasillo de la muerte ha sido el triste escenario de una serie de asaltos, del consumo y transacciones de sustancias ilícitas, como también de un crimen. Por ello serán más de 500 millones de pesos los que traspasará la delegación presidencial de Los Lagos a la municipalidad de Puerto Montt para la implementación de elementos de seguridad, esto en marco del plan Calle Sin Violencia. Además de eso comentarles que nosotros vamos a continuar el trabajo ahí, no tan solo aumentando la presencia policial a través de los patrullajes específicos que estamos realizando, sino que también con la persecución penal que se está realizando por parte de Fiscalía y Policía e Investigaciones en las investigaciones que tengamos que llevar a cabo y además de eso la presencia del Estado. Nosotros sabemos que también ese sector en específico tiene algunas dificultades de infraestructura que también pueden dar espacio al comicio de delitos, por lo cual uno de los pilares fundamentales de nuestro plan Calle Sin Violencia es la recuperación de espacios públicos y la intervención comunitaria. Y es desde ahí que se van a transferir 500 millones de pesos al municipio de Puerto Montt por parte de la Subdere para poder priorizar y levantar proyectos para estos polígonos y de esa manera también ir mejorando la seguridad en ese sector. Y es que en la capital regional de Los Lagos la aplicación de la medida presidencial ha contribuido a una disminución notoria en la comisión de delitos. Por ello se ha decidido además generar una serie de líneas de acción principalmente en este punto de la ciudad. El municipio participa activamente de esto, hemos revisado cuáles son las situaciones de cada uno de los polígonos y en el caso del polígono del terminal de buses además hicimos una mesa público-privada para poder revisar algunos temas que nos preocupan en particular en el sector y donde también necesitamos la colaboración privada. Y a partir de eso junto con el municipio de Puerto Montt hicimos un recorrido del lugar detectando cuáles son los puntos más prioritarios, avanzar de forma rápida. Uno de esos por ejemplo es el túnel que se encuentra entre el Santa Isabel y verdad en la feria pequeños puestos comerciales que se encuentran en eso, por lo cual estamos viendo de qué manera avanzamos de forma rápida en solucionar este problema. Ahí estamos esperando por supuesto también la colaboración del supermercado que se encuentra en ese sector para de esa manera poder aumentar el nivel de seguridad en este polígono. Recordemos que el plan de acción e inversión para esta zona del centro de Puerto Montt será reforzada con una serie de patrullajes a cargo de carabineros, la PDI y los vehículos de seguridad municipal.